Buenas tardes, les doy la bienvenida a la tercera ponencia de herramientas para ser el mejor estudiante de medicina versión 2.0. El tema de hoy va a ser cómo ser el mejor en histología. A cargo del estudiante Gustavo Lama Castro, él es estudiante de medicina en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, es creador de contenido médico en el rincón del microscopio y es embajador CPA SOSENCH y coordinador adjunto del voluntariado Proyecto Nutria Mauta. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos aquellos que estén viendo la retransmisión de la ponencia. Quiero agradecer a todas las sociedades y también a aquellos que me enviaron y me contemplaron dentro de la invitación. Es un honor en realidad dar esta charla y en realidad espero que puedan aprender un poco y tener una visión general de lo que es la histología, un curso que me gusta bastante a mí. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Lama Castro, soy estudiante de medicina de Cayetano y también soy creador de contenido del rincón del microscopio. El tema de hoy es cómo ser mejor en histología y en realidad la agenda que pensé para esta ponencia se resume en seis puntos. El primer punto que vamos a tocar es conociendo la materia. Aquí les voy a dar un concepto general del curso, en qué se basa o qué es lo que estudia la histología y cuáles son sus aplicaciones. En segundo punto vamos a hablar acerca de cómo realizar un apunte de histología, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer al tomar apuntes en este curso. En tercer punto, vamos a hablar acerca de microscopios virtuales que complementan el estudio de este curso. En cuarto lugar, el método de estudio, que si bien es cierto puede ser diverso según el tipo de estudiante, el perfil del estudiante y también la demanda que el curso implique para cada uno. Bueno, yo pretendo mostrarles algunos ejemplos de cómo llevar este estudio. Y bueno, para finalizar ya el punto cinco, la biografía recomendada, los libros que al menos a mí me gustaron e hicieron que el curso me atrape. Y finalmente las conclusiones en donde voy a dar los tips finales y las palabras finales. De acuerdo, entonces los objetivos de la ponencia son específicamente introducir el curso. Yo con esta ponencia no pretendo, digamos, que se pueda abarcar algún tema teórico del curso como tal, pero sí despertar esa llamita dentro de cada uno de ustedes que aún están por llevar el curso o que están justamente en este periodo 2022-2022 en cualquiera que sea la universidad que estén llevando el curso como tal, para que se interesen y claramente les guste, les llamen la atención. También voy a brindar herramientas para el estudio, ofreciéndolas como complementos del curso. Y finalmente resolver dudas que espero que, dado que esta ponencia está siendo grabada, se puedan, en caso de surgir alguna duda, se puedan resolver posteriormente por medio de los comentarios. Bien, entonces vamos a comenzar el curso, perdón, la ponencia con el punto número uno, que es conociendo la materia. La histología, en palabras simples, es el estudio de los tejidos, debido a su etimología, que proviene de histos, que es tejido, y logos, estudio o tratado. Eso es bien sabido, me imagino, por todos aquellos que están estudiando alguna carrera de ciencias de la salud en donde la histología sea un pilar importante. No me cierro solamente a medicina porque en realidad hay otras carreras que también la ven. De acuerdo, y en general la histología, al estudiar los tejidos, los estudia de forma microscópica. Y muchas veces es considerada también como una rama de la anatomía, porque la anatomía per se estudia las estructuras de forma macro. De acuerdo, entonces la histología lo que hace es usar un microscopio para poder desarrollarse como tal y brindar detalles de ciertas estructuras, de las células, los tejidos y la organización de estas, complementándola con su función. De acuerdo, entonces este es un concepto que hay que tenerlo muy en cuenta al momento de iniciar el estudio de histología, porque no solamente implica aprender a reconocer estructuras, sino también a poder relacionarlas con su función. Por supuesto, tiene una implicancia clínico-patológica. No es que solamente estudiemos histología y sea la única vez que la vayamos a ver durante nuestra carrera, sino que la histología en realidad nos brinda varios detalles acerca de patologías, de injurias celulares y de alteraciones en el tejido normal. Tenemos que aprender primero a identificar estructuras normales y posteriormente a reconocer la patología. Bueno, como dato importante de cultura general, el padre de la histología es Marcelo de Malpí, que fue quien por primera vez divisó una célula bajo el microscopio. La importancia de la histología, yo he recogido en realidad cuatro puntos claves de la importancia de la histología, pero probablemente pueden haber más. En primer lugar está, por supuesto, la educación médica. Como bien les venía diciendo, la histología es un curso que forma parte de la malla curricular de cualquier facultad de medicina, alguna facultad de ciencias de la salud, en donde tiene una implicancia, digamos, técnica y teórica. Posteriormente, la histología también puede ser llevada al campo médico, al campo clínico, ¿no? En donde la vamos a encontrar en la histopatología, como una subespecialidad médica, como una carrera técnica. Incluso aquellos laboratoristas manejan bastante de estos temas, ¿sí? La histología como tal, entonces, nos permite determinar, como bien les decía, qué es un tejido sano y, o cómo luce un tejido sano y cómo luce un tejido enfermo o patológico. La medicina forense también es una importancia, o es un rubro que domina bien la histología, porque hay que hacer autopsias, hay que hacer necropsias en aquellas víctimas de la muerte y hay que hallar en muchas de las ocasiones la causa de muerte de estas personas. Y es así como la histología nos ayuda a determinar algún evento determinado, ¿sí? O específico en términos judiciales, en términos policiales también. Finalmente, el diagnóstico y tratamiento médico, la histología nos permite relacionar una patología con un mal funcionamiento o con el no funcionamiento de alguna estructura y nos permite brindar tratamiento oportuno y específico a los pacientes que lo requieran. En cuestión de los tejidos básicos, esta es una pincelada de cómo es que vamos a abordar el curso como tal. Probablemente hayan distintas formas de llevarlo, pero todo el estudio de la histología se centra en estos cuatro tejidos, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes dirán seguramente, ¿por qué tan pocos tejidos? Si yo sé que hay distintos tipos celulares y hay varios órganos que no necesariamente forman un mismo tejido. Y es que en realidad esos cuatro tejidos resumen muy bien los diversos sistemas del cuerpo humano. Es así como tenemos al tejido epitelial, ¿no? Que tiene características de ser un tejido vascular, es decir, un tejido que no tiene vasos sanguíneos o irrigación sanguínea, pero sí se nutre de alguna forma por medio del tejido conectivo, por ejemplo, ¿no? Además, el tejido epitelial tiene la función de recubrir, tapizar cavidades y formar glándulas como parte de su integración celular. Además, se clasifica según el número de capas celulares y la forma de sus células. Ya sea, podemos tener un tejido simple o un tejido estratificado, ¿no? Por el número de capas celulares o en cuestión de su forma, un tejido plano, un tejido cúbico o un tejido cilíndrico. Y, finalmente, sus células tienen polaridad. Es decir, vamos a encontrar una parte apical celular y una parte basal, ¿de acuerdo? En cuestión del tejido conectivo, podemos reconocer que este se define por su matriz extracelular o conocida como MEC. Estas células, aunque son pocas en el plano isológico, se dividen en muchos otros tejidos también. Tenemos el tejido embrionario, el tejido conjuntivo propiamente dicho, el tejido conectivo especializado, que, a su vez, también se divide en tejido sanguíneo, en tejido adiposo, en el propio tejido conjuntivo, que es el cartilaginoso, tenemos el tejido óseo, etcétera. Estas están inmersas en un espacio en el que se determina un espacio intercelular ocupado por material que, justamente, estas propias células producen, ¿sí? Entonces, eso es lo que caracteriza al tejido conectivo. Esta MEC, o matriz extracelular, es rica en muchos nutrientes y también muchas moléculas que van a poder ayudar a darle estabilidad al tejido. En tercer lugar, tenemos el tejido muscular, ¿sí? Que poseen grandes cantidades de proteínas contráctiles, ya sea como la actina, la miocina, en su citoplasma, y le ayudan a cumplir funciones de contracción y relajación propias del músculo, ¿no? En tercer lugar, las células, en este caso, son alargadas y sus núcleos tienen orientación paralela a los propios miocitos. Miocitos son el nombre de la célula propia del tejido muscular. Y, por supuesto, hay un tejido muscular estriado que se compone en un músculo esquelético y músculo cardíaco y el músculo liso, que es otra subdivisión. En cuanto al tejido nervioso, vamos a encontrar que está formado por las neuronas y las células de la glía o la neuroglía. Estas más bien tienen la función de recibir, transmitir e integrar información que llega como un impulso nervioso y la distribuyen hacia, por ejemplo, el cerebro y de vuelta hacia el lugar en donde se inició el estímulo. Es así como podemos interactuar también con el medio externo y nuestro medio interno puede brindar, ya sea, respuestas hacia el medio externo o recibirlas como tal. Por último, estas células, como les decía, transmiten impulsos eléctricos o impulsos nerviosos que van a ayudar en la sinapsis y en el cumplimiento de las funciones nerviosas. En segundo lugar, tenemos el segundo punto que quería yo tocar en la ponencia, que es apuntes de histología. Aquí los tips para este título son cinco, que creo yo que se resumen muy bien cómo es que deberíamos llevar, en realidad, cualquier tipo de apunte que queramos para la carrera. En primer lugar, usar colores, ¿sí? Yo lo recomiendo bastante en el curso de histología porque tenemos muchas estructuras juntas o dentro de un mismo plano que tal vez se pueden o pueden parecer confusas al inicio. Entonces, nos ayudan a identificar como tal, digamos, y relacionarlo también con un tema en específico, ¿no? Y usar colores no solamente al dibujar, sino también al poner títulos. Entonces, creo yo, llamativo y aparte interesante para poder clasificar cada uno de los temas que estamos estudiando. En segundo lugar, tenemos agregar dibujos. La histología es una materia que es meramente gráfica, ¿no? Y ayuda a memorizar y posteriormente entender los temas con mayor facilidad. Es como el estudio de la anatomía, que no se podría estudiar anatomía sin la ayuda de gráficos, de infografías y de dibujos o estructuras que están complementando el estudio. También recomiendo ser ordenado. Al haber tantos temas, podría ser que nos confunda al inicio, ¿no? Y tal vez nos desesperemos un poco al tratar de entender tantos temas. Y para ello es importante mantener un orden para que sea posteriormente más fácil repasar estos temas. También usar esquemas. Es importante que, de alguna manera, tengamos las notas bien organizadas, tengamos los apuntes bien organizados. Y para agilizar el proceso de estudio, tengamos esquemas de doble entrada o cuadros de doble entrada, mapas mentales, mapas conceptuales, que nos ayuden a comprender mejor cada uno de los temas. Y finalmente agregar notitas, ¿no? Pese a que ya escribimos, pese a que ya resumimos, podemos resaltar más datos importantes que sean fáciles de encontrar o que tengan un acceso mucho más rápido, ¿no? Aquí algunos ejemplos de apuntes de histología. Tenemos un modelo, pues, clásico, escrito a mano, en donde es, como ven, hay colores, está bien organizado, usamos diagramas, siempre y cuando sea posible, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, acá para describir, por ejemplo, el tejido epitelial, se puede uno tomar la molestia de dibujar, ¿no? Célula por célula. Pero, por ejemplo, si nos toca hablar acerca del tejido digestivo, en donde hay varias capas de tejido, cada uno diferente, con características diferentes, y a grandes rasgos parecen puros puntitos de color morado y rosado, ya habría que reconsiderar el hecho de dibujar, ¿verdad? Creo yo que una impresión, una imagen, o si hacen apuntes virtuales mucho mejor, se entendería primero, o sea, se vería más ordenado, y en segundo lugar, perderíamos menos tiempo, ¿sí? Aparte, también hay otros apuntes que, sin perder la estética, ¿no? Están escritos ya sea en iPad, en tablet, o escritos en computadora, donde también se considera el uso de notitas, el uso de imágenes, ¿no? Que complementan resaltar, o tal vez este poner en negrita los subtítulos, que ayudan a complementar, como les decía, el entendimiento del tema. Y este es, bueno, un modelo de cómo es que yo hago los resúmenes. En realidad, no son tan elaborados como verán, pero sí me ayudan a mí, o se ajustan según el método de estudio que yo tenía para ese momento, ¿no? Ahora, cosa que jamás deberíamos hacer al momento de hacer resúmenes, es, en primer lugar, transcribir todo. Al momento de recibir la clase, uno pretende escribir todo lo que dice el doctor, y tenerlo en una hoja, ¿no? Probablemente esto sea poco eficiente, porque al momento de estudiar, antes de un examen, lo que queremos llevarnos es lo más importante de cada tema. Entonces, debemos aprender a resumir, a anotar los puntos más resaltantes, y que no se nos pase todo el tiempo transcribiendo todo lo que diga el profesor, el doctor, o algún estudiante que nos esté haciendo el repaso. Además, tampoco deberíamos quedarnos con la clase dictada. La intención de una clase, y ahora es como también se están llevando las clases magistrales en las universidades, a veces que el alumno vaya leyendo previamente al salón, aprovechando ahora que las clases ya han vuelto a la presencialidad, vaya al salón sabiendo ya el tema. Tal vez no todo, pero sí, tampoco nadie nos dice que nos vayamos a quedar con dudas después de haber leído previamente, pero justamente para eso tendremos el contacto con el doctor y nos ayudará a resolver esas incógnitas, esos obstáculos que tengamos al momento de estudiar. Pero sí es bueno que consideremos una segunda fuente de conocimiento al uso de libros, al uso de materiales audiovisuales, o al uso también de repasos, resúmenes de otras personas, que se ve bastante hoy en día en internet. Finalmente, no debemos creer que la histología es solo ver imágenes, es un estudio que se complementa con la teoría y la parte práctica. Aprovechen ahora que si en buena hora están yendo a la universidad, vean las láminas, aprendan a usar el microscopio, porque así se va a hacer mucho más rico el estudio de la histología. Y nuevamente, el estudio es relacionar la estructura con la función. Entonces, es así como la histología debería ir de la mano verdaderamente con la fisiología. Y por qué no con la anatomía también. Para encontrar esa relación que les digo que es tan importante. En tercer punto, tenemos a los microscopios virtuales. Aquí me gustaría darles a conocer cuatro fuentes de imágenes que nos apoyen en el estudio. El doctor o el encargado del laboratorio, el asistente tendrá sus propias láminas, si es que así lo decide o proyectará sus propios laboratorios virtuales. Pero páginas como Histology Guide nos ayudan a tener un estudio mucho más organizado también. Esta página es tan rica que nos organiza todos los sistemas o todas las láminas por sistemas y nos brinda esta leyenda en donde podemos ver no solamente la lámina y poder interactuar con la propia lámina tal cual como si estuviéramos en un microscopio. Y tiene hipervínculos aquí que si uno los presiona, muy aparte de poder leer la descripción que está al costado, podemos ver el proceso que esté pasando por esta lámina. Además, bueno, esta página se complementa con imágenes no solamente de microscopio óptico convencional, sino también de microscopio electrónico. Y hay muchos hipervínculos que nos permiten ver estructuras que ni siquiera se pueden ver por el microscopio óptico y nos acerca más a la vida microscópica en nuestro cuerpo. Bueno, la otra página que les recomiendo es Michigan Astrology. Esta página es muy similar a Histology Guide, pero no tiene la leyenda ni tampoco la descripción de los elementos que estamos viendo en la lámina. Pero sí nos brinda diversidad también de tejidos y diferentes al Histology Guide. Entonces, aquí podemos nosotros incluso probar nuestra habilidad de reconocer estructuras y ir reconociendo ya sin necesidad de una ayuda. El WebPad Laboratory más bien nos brinda una suerte de diapositivas en donde tenemos una lámina ya recortada que, si bien es cierto, no se puede amplificar, pero sí tiene estos hipervínculos o estas palabras resaltadas en donde uno puede hacer clic y aparecerá una flecha, digamos, indicando qué es lo que estamos viendo. Y también una descripción breve, como si fueran figuritas de un álbum antiguo de biología, por ejemplo. Y si no les es suficiente, hay una opción también para poder ver histopatología y anatomía también. Entonces, acá tienen anatomía, histología y hay systemic pathology, que es la patología per se, que nos ayuda un poco a hacer ese matiz entre lo normal y lo alterado. Y finalmente, Histology Guide by the UL, que es impulsada por la Universidad de Leeds. Y aquí más bien tenemos una suerte de Wikipedia de la histología en donde también se complementa con bastante fisiología y estructuras gráficos tanto más rudimentarios, pero que también ayuda al estudio y a la comprensión de los temas. Y tiene imágenes histológicas de este tipo. Bien, en cuanto al método de estudio, aquí más bien habría que considerar, en primer lugar, prestar atención a la clase. Ya sea virtual, ya sea presencial, el objetivo es el mismo, ¿no? Mi recomendación es no preocuparse tanto en apuntar todo lo que diga el doctor. Nuevamente se relaciona con lo que dijimos en el rubro de apuntes, ¿no? Y sentarnos más en atender la clase, ¿no? En que la clase sea una experiencia de primer contacto con toda la información que se nos da, ¿no? A la mano y que ya sea antes de la clase, en lo mejor de los casos, o después de la clase complementemos esta información. Lo que sí podemos tomar en cuenta es recoger algunos puntos importantes, ¿no? Durante la ponencia o aquellas llamadas fijas también de algún tema que pueden ser o no preguntas de examen posteriormente. Pero principalmente sí les recomiendo que enfoquen todos sus sentidos en la presentación y en lo que se está presentando, ¿no? En tanto lo hablado, lo audiovisual y en lo conversado también con el docente. Debemos, obviamente, buscar el tema central en los libros, ¿no? Y los libros donde yo he dedicado también un apartado completo en la ponencia. Usar la bibliografía recomendada, no solo recomendada en el sílabo, si es que lo tienen, sino también recomendada por alumnos que ya llevaron el curso de histología. Y tal vez esos libros que ellos usaron también les puedan servir a ustedes. La recomendación aquí es, bueno, leer y resaltar. Obviamente hay personas que prefieren el libro en virtual, hay otras personas que prefieren el libro en físico. Cualquiera de los dos, la verdad, según les convenga a ustedes. Pero esta parte será vital porque es el primer contacto con la información, ¿no? Y es donde deberíamos o se espera que entendamos las generalidades y las especificidades del tema. Y posteriormente llevemos las dudas al salón de clases. Lo que yo siempre hago es, aparte de leer y resaltar, resumir en un Word, en alguna aplicación de tomar notas, todas esas notas que se han ido saliendo a partir de la lectura. Y que no se pase pues ningún dato importante que se haya recogido en la lectura verdaderamente. Y finalmente complementar con lo aprendido en clase, complementar con más información, ya sea de los visores, de los laboratorios virtuales, de otras páginas, de otros foros, que ayuden a entender mejor el tema central. Lo que también les pido es que revisen imágenes histológicas siempre. No hay estudio de la histología si solamente sabemos cómo es que se mueven las células y qué funciones cumplen. Sino también cómo es que se organizan y por qué están juntas todas ellas, ¿no? ¿Qué es lo que comparten? Para esto debemos ir de lo más exterior a lo más minúsculo. Y verdaderamente, bueno, llevándolo a la práctica deberíamos ir de más a menos, ¿no? Y aquí me refiero con de más a menos. Es que primero debemos entender, cuando vemos una lámina, qué órgano está en exposición. Debemos ubicar el cuerpo humano y empezar a reconocer ciertas características que nos ayuden a finalmente reconocer y dar con el nombre de la lámina, ¿no? Posteriormente, determinar qué tejido se está viendo, ¿sí? Y qué tejidos están involucrados también en el órgano. Porque hay órganos, como les decía, por ejemplo, todo el sistema, el tubo gastrointestinal, va a tener distintos tejidos a lo largo de su pared, ¿no? Por ejemplo, en la mucosa podemos tener tejido epitelial, ¿no? Posterior vamos a tener tejido conjuntivo, después vamos a tener tejido muscular, ¿no? Y vamos a ir jugando con los distintos tipos de tejidos. Por eso también ahí radica la importancia de conocer los cuatro tejidos básicos. Después también determinar o identificar qué células estamos viendo en la lámina y cuáles son sus funciones, ¿no? Las células son específicas en cada parte del cuerpo. Algunas pueden migrar de un lado a otro, ¿no? Se transportan por la sangre, se transportan por los fluidos y podrían aparecer en otras láminas, ¿no? Ya sean patológicas o no. Pero también debemos reconocer qué células están presentes en dicha imagen. Y finalmente las tensiones que se han utilizado para poder fijar los tejidos, ¿no? Y nos ayudan también a, nos dan pistas, pistas sobre todo valiosas para saber de qué región estamos hablando. Bueno, integrar la información creo que es un poco el resumen de todo lo que he estado hablando. La idea es que podamos estudiar solos en primera instancia, ¿no? Y posteriormente en grupo. Lo que se gana al estudiar en grupo es que podamos compartir información que venga de otras fuentes, ¿no? Y que podamos un poco también corroborar lo que hemos estudiado. Sí, es importante que antes de reunirse en grupo, todos los integrantes del grupo hayan repasado previamente para que no haya más bien un retraso en la comprensión de los temas, ¿sí? Y buscar otras herramientas que también es importante y lo he venido repitiendo en toda la ponencia, ¿no? No solamente quedarse con la clase, complementar los puntos que queden en blanco, ya sea con el doctor, con los libros, con todos los materiales o recursos que tengan y cubrir esa duda, ¿no? Nunca se queden con la duda porque después va a afectar en los siguientes temas. Muchas veces uno piensa que, por ejemplo, o preguntan bastante, ¿no? Si el examen parcial es, ¿cómo le llaman, cancelatorio, ¿no? Y en realidad en la medicina nada va a ser cancelatorio. En ninguna carrera de ciencias de la salud nada va a ser cancelatorio porque todo tiene un porqué y todo lo que aprendemos debería estar registrado en nuestra cabeza para poder comprender el 100% de una enfermedad, el 100% de un procedimiento o el 100% de un tratamiento, etcétera. Ya para terminar vamos a hablar acerca de la bibliografía recomendada. Aquí yo les recomiendo los libros que yo usé para el estudio de la histología. También lo complementé con libros de fisiología porque en mi universidad la histología va de la mano con la fisiología y se estudian en cursos que duran un mes y a estos se les llaman estructura y función y hay un curso para cada sistema, ¿no? Y se complementa también con histología, como les decía. Entonces, puede, como también puede que no, les funcione la bibliografía que yo les presento, pero sí les recomiendo que siempre tengan un libro a la mano, ¿no? Un libro de cabecera que los ayude y los socorra en los momentos en donde no cuentan con la información específica. Estos mismos libros los uso yo también como fuentes bibliográficas para mi página. Entonces, un poco que ayudan no solamente cuando llevamos el curso, sino a posterior. Entonces, tenemos al Atlas de Histología con correlaciones funcionales. Este también le llaman Eroschenko. Y este libro, bueno, yo lo uso en inglés, pero también está en español. La versión más actualizada está en inglés. Pero lo que nos brinda este libro es que es muy parecido al Néter. Si es que lo reconoce en el libro Néter, es un libro que está dibujado, ¿no? En realidad no son imágenes reales. Y tiene las partes o estructuras señaladas al costado, ¿no? Este libro de Histología tiene un plus. O sea, no solamente tiene las imágenes dibujadas con las partes señaladas, sino también tiene teoría. Teoría bastante resumida, ¿no? Con información concisa, pero que nos da una base para el estudio de algún tema de Histología. Y este libro, en realidad, por más que sea de los más básicos que he encontrado, tiene una buena forma, un buen método para comprender, o para que el alumno comprenda la relación estructura y función. El libro Atlas a color y texto de Histología, así es como se llama, o también conocido como el Gartner, nos provee más bien de información actualizada. Este sí se actualiza mucho más que el Eroschenko. El Eroschenko es un tantito más antiguo, pero este saca revisiones nuevas en inglés, me parece, cada año, cada dos años. Entonces, claro, entre intervalos tan cortos, tal vez la información no varie tanto, pero sí nos muestra imágenes añadidas. Y tiene dentro de sus imágenes una forma sencilla y práctica de poder explicar en qué se basa cada tejido, las funciones y tal. También nos ayuda a comprender un poco más, ya adentrarnos en la terminología médica, ¿no? Y usa bastante terminología técnica, que es bueno, en realidad, de vez en cuando ya irse familiarizando nuevamente con las cosas que uno va a ver más adelante. También no solamente tiene imágenes histológicas del microscopio óptico, sino también tiene otros microscopios que a mí, en lo personal, me parecen muy interesantes. Me parecen incluso hasta pinturas, por lo bonito que se ve. El Junqueira también es otro libro que tiene estas imágenes que llaman la atención. Es un libro, nuevamente, que es un texto y atlas. Eso nos quiere decir que tiene no solo imágenes, sino también información de fisiología, información de histología, para comprender el objetivo que hemos estado hablando, ¿no? Que es comprender estructura y función. Bueno, este sí tiene un lenguaje un poco más sencillo. La verdad, el contenido también es mucho más diverso. Tal vez le podría ayudar hasta no solamente a estudiantes de medicina, sino también a otras carreras. Y lo bueno también es que se actualiza. Es de la serie Lange. Y como un dato extra, ¿no? La serie Lange tiene libros muy buenos para especialidad, incluso que parecen notitas, apuntes, que tienen las fijas siempre de cierto órgano, de cierto sistema. Y finalmente, el pilar, por así decirlo, de la histología es el ROS. Al menos eso es lo que a mí me enseñaron. Este libro ya es lo máximo de histología. Va a incluso introducir bastante fisiología. Debes conocer un poco más, tal vez, de los sistemas. Pero, como dice ahí, es considerado el gigante de la histología. Es casi infaltable. Es como el muro en anatomía. En donde, aparte de las imágenes, también tiene resúmenes muy buenos al final de cada unidad. Y es lo bueno de ambos, de los dos mundos, ¿no? Como les decía, combina bien la teoría y las imágenes para comprender mejor la histología. Bueno, y como conclusiones finales, ya para terminar la ponencia, yo les invito a que siempre estén despiertos en clase, atentos y colaboradores, para que tomen apuntes, no se les vaya nada. Y, si es posible, pues, usar ese material que el doctor les brinda como apoyo o como base, que sean los cimientos de su estudio. Y después ir complementando con la bibliografía recomendada y con los microcopios virtuales, ¿no? Eso sí es importante, que vayan desde lo más básico hacia lo más específico. Pero, tal vez, no hace falta que se aprendan peculiaridades tan específicas, pero sí es necesario que aprendan todo lo esencial en el curso. Se va a pasar súper rápido, sobre todo si es que el curso solamente lo llevan durante un ciclo. Y espero, pues, que al final del curso digan, wow, qué bonito fue estudiar histología que se repita, ¿no? Obviamente, no que repitan el curso, pero sí que puedan seguir amplificando más su interés por este curso, que en realidad, como les decía, tiene implicancias, pues, tremendas en lo que es la parte clínica y también la parte de investigación más adelante. Repasen con amigos. La idea es que formen grupos de estudio, revisen puntos claves, compartan el conocimiento. Nuevamente, es bonito estar escuchando o repartirse temas e ir escuchando opiniones, ya sean divididas o de consenso, ¿no? Y, finalmente, no olviden la teoría, que es una parte importante de la histología. Nuevamente, el estudio de la histología muchas veces se considera como solamente ver láminas, solamente ver imágenes y, como ya hemos podido ver en esta ponencia, no es así. También es necesario el material teórico. Bueno, por último, los invito a que sigan mi página. Me pueden encontrar con Melorencon del Microscopio en Instagram. Aquí yo subo, semanalmente subo material de histología y ya casi, casi, casi estamos terminando de subir todo lo que a histología se refiere y vamos a ir cambiando un poco el rumbo de la página para ya dedicarnos a patología, a microbiología y todo lo que implique este, el estudio de, 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 bajo un microscopio, ¿no? En medio de los comentarios de YouTube y si es que hubiera alguna duda y quieren hacerla un poco más personal, pueden escribirme a mi correo, pueden escribirme a mi, a mi número o escribirme a la página por último y yo, este, justamente les, les voy a atender la duda. Espero que les haya servido la ponencia y, y bueno, ya nos estamos viendo más adelante cuando espero las, las ponencias también ya se vuelvan presenciales. Muchas gracias. 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 Gracias.